Mi nombre es Jorge Luis Vélez Moro Castro, soy gerente general de la División Inmobiliaria de Corporación Gerut. Bueno, nuestra principal necesidad de búsqueda de aire acondicionado era reducir el impacto con el medio ambiente. Tuvimos la oportunidad de llegar a conocer este producto GHP y a la empresa LG. Bueno, la marca LG es una marca reconocida a nivel mundial y en el tema de aire acondicionado apostamos por esa marca, por el gran servicio técnico que tiene, todo el servicio por venta y luego de tres años de haberlo implementado y no tener ningún problema, la verdad que podemos decir que ha sido una excelente decisión y que quedamos muy satisfechos. Bueno, los productos son de excelente calidad, pero en realidad el valor principal no solamente son los productos, sino el equipo de trabajo que conformaron esa implementación, personas muy comprometidas con el proyecto y que encima se dieron el lujo de traer a una persona especialista de Corea para poder hacer una puesta en marcha bien hecha. Mi nombre es Luis Concha, soy jefe del área de venta de aire acondicionado de LG Electronics Perú. Nuestro cliente, Corporación Gerut, requería acondicionar su nuevo edificio corporativo buscando en sí una energía ecológica y también eficiente en el tema de costo energético. En este caso pudimos ofrecerle nuestros equipos KHP con uso de gas natural para todo lo que es el aire acondicionado de la edificio. Como todo producto, el Jeep viene con un gran soporte de la marca. Para esto, el Jeep mantuvo durante dos años en entrenamiento, tanto en Brasil como en Corea, a personal de Perú, donde pudimos conocer a fondo el equipo y darle a nuestro cliente realmente respaldo de la inversión que estaba realizando, tanto en la preventa hasta la posventa.